Háblame Háblame Siempre se lo ha llorado Si juro lo libido Háblame Háblame que parecen tus labios los bordes de un nido En las calles la troz surestada forma remolinos Y la lluvia gotea furiosa, gotea en los vidrios De una lámpara brilla a lo lejos el tinte amarillo Háblame, ¿qué parecen tus labios los bordes de un nido? Con saudades de luz a estas horas se agita el espíritu Son las noches de otoño tan largas, tan largas, bien mío Es tu voz un arrullo de décima morosa Háblame, háblame Que parecen tus labios los bordes de un nido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.